el trabajo harto de eficiente y perjudicial en el interés de la Caja de Jubilación en el monte para que vaya aquí y así lo hemos contactado y hemos exhibido incluso al presidente de la Caja de Jubilación, Ortiz, las fotografías que hemos tomado donde hemos evidenciado el corte de madera que no es un trabajo de raleo, eso es madera lista para comercializar y que podía haber sido preservado asimismo hemos comprobado que no se ha apuntado el desperdicio del raleo existente ha quedado realmente la florectación en condiciones lamentables de limpieza pero fundamentalmente digo que el perjuicio irreparable a los intereses de la Caja de Jubilación está dado por el mal corte y fundamentalmente porque se ha optado por cortar madera gruesa pudiendo haberse evitado su corte cortando madera fina que debía haber sido cortada prioritariamente y habiéndose dejado la madera huesa en pie por otro lado hemos visto un trabajo totalmente desprolijo en función de que había madera que debía haberse cortado porque eran digamos troncos torcidos y demás que no se cortaron por lo tanto quiero dejar contancia en acta presidente que ratifico lo que le hemos manifestado hace ya un mes y medio al presidente de la Caja de Jubilación, Roberto Ortiz que se ha causado con la tala de la madera un perjuicio irreparable a los intereses de la Caja de Jubilación yo como afiliado y aportante de la Caja estoy totalmente con lo que dice el consejero Paoli porque vi la fotografía vi la fotografía y vi el trabajo que han hecho y la madera que me cortó tengo la fotografía así que estoy totalmente de acuerdo con la disposición del consejero Paoli y lo que ellos han hablado con el presidente de la Caja como afiliado y aportante de la Caja y en la palabra del consejero yo le quiero preguntar a ver si entendí bien que hay un informe de un profesional que hace la Caja y de los ingenieros de Asisio y el ingeniero Tadelli entonces ustedes, o sea el consejero Paoli y el señor de Tonello que no sé por qué hablan en la sesión porque el señor de Asisio es importante de la Caja pero es una sesión extraordinaria para que alguna persona pueda hablar se ponga en consideración de todo, ¿cierto o no? pero no me molesta, digo lo más que es una... yo soy la general de acordantes, me voy a cuidar de la Caja está bien, pero estamos en una sesión extraordinaria de consejo estamos en una sesión extraordinaria de todos este tema... señor presidente el señor de Asisio es el derecho de hablar como cualquier ciudadano y aportar de la Caja después que se termine la sesión como secretario, ¿no? perdóname permiso o si no, póngalo a consideración no, yo lo que pasa es que no sabía que lo que iba a decir me preguntó si podía hablar y bueno, yo le dije que sí yo no sabía que lo que iba a decir que dijo grave, que dijo biartista, que dijo... entonces yo entiendo que se subestimaría el informe de esos tres profesionales y el consejero Pagoli dice que dijo el profesional Rossi pero acá no hay nada escrito yo quisiera que el consejero Pagoli pida un informe donde desmienta lo que dicen los tres profesionales porque entonces decían las cosas tan graves y bueno, eso está en el derecho de los consejales si quieren una aclaración o alguna cosa se pueden dirigir al que corresponda para solicitar la información correspondiente si eso lo tenemos que hacer a través del consejero de adelante no por afuera no tenemos ninguna autoridad por afuera no es por decir que ustedes tienen que vertir ese pedido y lo estamos haciendo dentro de la sesión yo no les dije claro, yo pido porque si es tan grave que lo que dice el consejero Pagoli que dijo ese profesional, no sé si ingeniero, agrónomo Rossi que lo haga en forma escrita y ver porque nosotros también... bueno, estaría con eso, por favor, rebondiando el tema estaría rebondiando el tema si, además me gustaría saber como consejales también el dictamen de Gladys y de, así soy, Jauregui una persona que se utilizan en tu comunidad ah, está bien confirmación de lo que voy a decir que este consejo se expidió se mandó una nota al Ejecutivo y en ese, inclusive en el acta anterior se leyó que la consejera de la Escurio dijo que había tomado conocimiento de que la señora se había aceptado un portón, un 5 metros, no sé qué entonces, ¿cómo puede ser? permiso o sea, quiero la confirmación de este consejo salió, no es cierto una nota y una resolución un minuto de comunicación un minuto de comunicación al Ejecutivo donde se le ordenaba para cumplimiento a la ley 3001 donde tiene que proteger los espacios públicos y todas esas cosas ¿y dónde se le pedía que en el paso de 5 días notifique a la señora recurrente con respecto a esta diplomática? ¿se me puede decir de qué fecha es esa nota? sale de 7 gracias la pregunta se dice la ley 3001 permiso de la presidenta quisiera que se le lea una nota a la secretaria y el gobierno para que informe por escrito lo que me han dicho verbalmente antes porque si no queda acá habría que ver un tema de la fecha porque si no no, no es tu juego y tuyo si le sigue digamos su plan viviente es que deberíamos si nosotros queremos dar una demostración de que nosotros queremos hacer cumplir la ley acordémonos del jefito de la plaza acordémonos de que está ayer rando en novias acordémonos de la ordenanza donde nosotros dispusimos que no se forme frente al complejo termal lo que hoy ya está armado nosotros dijimos que no a la casillita del tren entonces a mí me parece que si nosotros queremos hacer cumplir hagamos cumplir a todos no sé y que por favor que quede claro no tengo nada en contra de nadie porque todos los que han hecho esos emprendimientos lo han hecho han puesto sus pocos sus pocos pesos por decirlo en claro han invertido y son muchos los espacios públicos entonces si hoy hay que ir a tirar de abajo o hacer de tirar abajo esa construcción pongámonos de acuerdo y que la ley se apareja sea quien sea y no tengo ningún nada con esa familia para que pueda llegar a decir está peleando por no estoy peleando por no estoy peleando porque es una familia de la integración y si yo quiero ser justa debo ser justa con toda la familia por eso a mí me parece que nosotros no debemos evitar el sentarnos al diálogo porque acá vamos a perjudicar a esa familia y nos vamos a crear también otro otro problema porque vamos a tener que actuar con las demás personas que están ocupando los espacios públicos no estoy diciendo de que esté bien pero a partir de allí digamos y cuando a nosotros diga y cuando cualquier consejero venga al recinto o venga al ejecutivo y le diga en tal lugar se está haciendo una construcción que no corresponde que lo manden que siempre digo cuando están por poner el primer ladrillo y no ahora cuando lo único que les falta es poner la última chapa entonces a mí me parece que si nosotros queremos y es una opinión muy personal si queremos obrar bien y queremos decir que queremos hacer cumplir la ley vamos a hacerlo con todos y a partir de hoy digamos si lo vamos a aceptar esto es lo último de aquí de hoy a partir de hoy cada vez que se venga y se le diga al ejecutivo a inspección o que se diga acá en el recinto se está haciendo tal construcción que nos parece que está mal y pidamos como se ha pedido en más de una oportunidad que se pare la construcción hasta que se decida que es lo que se va a hacer cosa que no se hace no se manda nunca a nadie a parar ninguna obra en construcción pero vuelvo a repetir que ahora nuevamente como persona como una trabajadora si a mí me llegara a pasar una cosa de esas que realmente le destrozan la fuente de trabajo que tiene esa familia nada más señor presidente yo lo que quiero aclarar es que lo que yo dije me lo dijeron en la oficina de obras públicas pero también estoy totalmente de acuerdo con lo que ya dije si la ley vamos a aplicar la ley que la ley sea parecida y para todos y esto trae la trayectoria desde el año 1985 o sea hay que destruir casi media ciudad si queremos hacer ahora si le ponemos de aquí en adelante en el primer intento de hacer algo que está fuera bueno eso es otra cosa pero coincido totalmente con lo que dice la concejal al derecho también yo personalmente hacer cursos más estrictos